Con un importante nivel de participación, empleados de Aguas Santa Fecinas finalizaron la capacitación realizada por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia con el objetivo de tener herramientas para abordar constructivamente posibles conflictos. Nuestros trabajadores son los que están en la primera línea, los que reciben la demanda del ciudadano, del usuario, de cada uno de los servicios que prestamos y es sumamente importante saber cómo manejar esos conflictos en un camino a la pacificación de la sociedad y también a la mejora de las relaciones para adentro y para afuera de los organismos del Estado. Esto busca en algún punto tratarnos mejor y mejorar el servicio que se le brinda a cada santafesino y santafesina en cada oficina. Han tenido una importante participación. Sí, la verdad que nosotros comenzamos el año pasado charlando con la Subsecretaría, con Franco y también con la Secretaría, con Somaglia y con el presidente Hugo Morsán, tomamos la decisión de capacitar primero comenzando con la gente de atención al usuario, nuestros trabajadores y trabajadoras que como bien decía Franco, están en la línea de atención al usuario y al consumidor y para nosotros muy importante. No solamente el trabajo en resolución de conflictos hacia adentro de la empresa, sino también hacia afuera. Así que la verdad hemos tenido una muy buena participación en nuestro tercer curso, cuarto grupo, mejor dicho, y tenemos también previsto hacer a toda la empresa en el mes de octubre con dos nuevos grupos más. Mientras se sigue capacitando al personal, por ahora la oficina de atención al cliente sigue cerrada por los protocolos en pandemia. La verdad que por suerte hemos podido resolver el contacto con el usuario a través de muchos medios. La autogestión a través de WhatsApp, la atención al usuario telefónica y el acercamiento también de un trabajo de los trabajadores y trabajadoras, home office, pero con un acercamiento, la verdad, muy positivo. La idea desde ya es abrir y bueno, iremos viéndolo paulatinamente ya con la segunda dosis de todos nuestros trabajadores. Así que, pero la verdad que ha sido muy buena la comunicación con el usuario.